La cosa de lo chido de todo esto es que a diferencia de lo que dijimos o presumíamos o la gente podría haber inferido de lo que iba a ser Bendis con The Man of Steel que es exactamente el mismo nombre de la serie del 86 de John Byrne después de Crisis on Infinite Earths a Bendis se le ocurre la buena idea de no rehacer el personaje, de no rebotearlo. En pocas palabras de no volver a contar todo el origen. Básicamente lo que acabo de decir de no rebotearlo ni nada, por eso, nada más agarrar partes esenciales de él. No, o sea él toma, él agarra lo que ya había escrito Jorgens y Tomasi, eso lo deja sentado, tiene un, por ahí se le va un poquito con cosas simples. La caracterización de John que después ya como que le retoma y en el último número empieza a cerrar precisamente, dijo que iba a explicar por ejemplo lo de los calzoncillos y en cierta medida lo explica, el cambio de traje de hecho sí lo explica, que era completamente irrelevante pero es sensacional como te lo maneja como un subplot durante los primeros tres números y también tiene un plot twist al final que no lo vamos a mencionar pero precisamente es para explicarte por qué te presentó nuevos personajes. Ahora bien, hace curiosamente hace el revirt del revirt en el sentido de que Superman tuvo una reinvención muy particular, como el patio de mi casa, después del New 52 donde Morrison dice pues vamos a hacerlo el luchador social, vimos que no pegó tan bien, después vamos a fusionar las distintas versiones porque el de Convergence a la gente si le interesó, cortea, tienes el Reborn, el Superman Reborn que hace la mezcla de todos y ahora dice para que tienes que reinventarlo nuevamente, únicamente vamos a tratar de mover los elementos que tienes alrededor como propiamente la destrucción de Krypton. Lo interesante de todo esto de una u otra manera es que quita elementos, como que va limpiando cositas de Superman, elementos que de una u otra manera son importantes, no piedras angulares, por ejemplo, Lois Lane, que no la mata, pero ahí sigue, pero ya no está tan cerquita, como que dijo, wey, quiero al Superman. Que curiosamente es lo que mencionábamos, no me acusé, fue en el Behind, en el show pasado, que ojalá no haya hecho la Franklin Richards, porque literalmente es exactamente lo mismo. Sí, la cuestión de todo esto es que de repente fue, ok, necesito un Superman que no tenga ningún anclaje o nada en particular, pues sale súper bien el palo de la sombrilla, ¿no? Ah, la cámara está acá, perdón. Entonces la cuestión es de que, ¿qué hacemos? Ok, quítame a Lois Lane, quítame al hijo, quítame, ese es mini spoiler porque no tiene mucho caso, quítame a Kandor, que Kandor es muy particular, porque Kandor no lo puedes tener y en realidad no te afecta, la cuestión es que en esta ocasión sí lo deja como Olmos de Last of Us Krypton, la cuestión es que también manda cara, carajo, no la mata, pero dice, wey, vamos a mandarla, far, far away. Le hace, curiosamente es el personaje con la historia más triste cara en este planteamiento porque, pero lo hizo de buena manera porque la ves parte de la familia de Superman, cosa que no se había visto en mucho tiempo, o sea, sabes que es parte de la superfamilia, pero tiene su propio show donde repite lo mismo que hace Superman, corte a, no, ella es parte vital y tiene un elemento, porque el villano literalmente viene a ser una limpia, o sea, viene a ser un cleansing como se le denomina tal cual, y pero no únicamente de los personajes o de la raza, sino del planeta en el cual existen. Sí, porque dice, aquí el chiste es que los kriptonianos son los que apesan, y no me importa en qué planeta estén y cómo han llegado aquí, el chiste es que, o sea, ya los chupó, planeta que llega el kriptoniano es como que ya lo chupó el diablo, entonces vamos a hacernos del planeta completo porque ya lo contaminó. La solución que le pone, que de hecho no la pone Superman, ya hay un, en el último número, y eso no es spoiler, pero es un comentario que está muy chido, que le dice, qué bueno, qué cara llegó con esta solución, aunque debo reconocer que mi ego está un poco dañado porque fue ella a la que se le ocurrió y no a mí, pero bueno, al final del día solo es eso, es ego, y el chiste es que se solucionó. Y aquí es algo que se ha estado manejando mucho, que no sé cómo lo vaya a retomar, ven, dice, en algún momento, porque me queda claro que lo va a retomar, ya puso la semilla, todo mundo siempre ha puesto que Supergirl es más fuerte que Superman, o sea, ya tiene que como 4 o 5 años en los que todo el mundo insiste, del New 52 para acá, Supergirl es más poderosa que Superman. Pero eso ya se había tratado antes, incluso en el título, cuando Scott Lovell traía el título de Batman y Superman o Superman Batman, en el cual, ¿por qué querían, en Apocalypse literalmente la tratan como una female fury? Porque es más poderosa que, y ahí se plantea que tiene mayor nivel de poder. Es Jeff Lovell, ¿no? ¿Quién y yo quién dije? Lovell. Ah, sí. Scott Lovell, sino es Jeff Lovell. Sí, 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 sí. Y estos son los dibujos de Michael Turner, ¿no? Que de hecho la animación es Apocalypse y es esa historia, que es cuando se vuelve la Dark Supergirl, ¿no? Que el diseño está, pues bien, saliste temprano, se hizo muy tarde, eres telefonista del tercer turno, o What the Punk. Bien leaders, pero, te digo, a mí, a mí sí me, me agrada, uno, ¿por qué? Porque no se deshace permanentemente de cosas que no se tenía que deshacer, no, no rompe con todo lo chido que había hecho Dan Jorgens y Peter Tomasi, no lo, no lo rompe. Que hay un comentario express y se nota precisamente ahí hubo o buena comunicación editorial o buen respeto en este caso de las historias previas porque algo como lo que pasó con The Oz Effect, con el efecto Oz, es de que es parte de los elementos con los que sigo jugando y era muy fácil quitarlo, ¿eh? Fíjate que ahí lo que hay que ver, el símil, cuando lo hace, Bendis tiene tendencia a destruir o a respetar, o sea, no es medias tintas. En Avengers, por ejemplo, cuando entra Avengers, entra un título que había bajado mucho de ventas, sobre todo por los últimos eventos como The Gathering y todo eso, que se fue a la baja claramente, título, y Times Live y todo eso, Tony está joven, o sea, cuando no sabía nada que hacer y estaba de recabanaje, este... Jeff Jones estuvo antes de él, precisamente. Jeff Jones que no hizo nada buena labor en Avengers, es correcto, pero ahí lo que hace es completamente y a pesar de que le pesare a cualquier fan de mucho tiempo de los Avengers, llega y hace un racing como tal, o sea, tal cual, una masacre que es este... Disassembled, ¿no? Disassembled, exacto. Disassembled está bien rudo y está... Y ahí es donde agarra a Hawkeye. ¿Qué es el Kenny de los Avengers? Exactamente. Ah, mataron a Hawkeye, malditos. ¿Quiere ser el Kenny de Superman? Jimmy Olsen. No sé. Los escandorianos. Los escandorianos, sí. Los escandorianos. Es cuando también hace que vuelve loca la Scarlet Witch, ¿no? Es correcto, él hace todo eso, entonces realmente... Realmente ocasiones de... Pero sí, porque Byron lo hizo primero. Este... Pero digamos que tiene tendencia, pero ocasiona que toda la atención se centre en el título. Aquí, en cambio, conste, lo que hay que atender es que venía de un proceso que venía a la baja, claramente, en Avengers. Entonces, decide mover todo y empezar prácticamente de scratch y meter a todos los personajes. Eso es hacer una Justice League, de cierta manera, metiendo a las grandes estrellas, ¿no? Ese fue el concepto. En cambio, en Superman, venía de un título que no vende ya como vendía, es evidente, pero de buenos trabajos, como los de Tomás y como de Jorgens, que lo comentamos, que agarraron títulos caídos y ellos lo empezaron a subir, curiosamente. Entonces, son títulos que... Premisas como la que manejan de la Superfamilia, con Superzone y todo esto, y no lo tiran. Simplemente le da otro trasfondo, otro... Aprovecha subplots como el de Yorel. Todo esto y sabe mezclarlo. O sea, dice, no lo mando al carajo, pero lo hago a un lado por un momento para desarrollar lo que yo quiero. Es no destruyo, separo. Y aquí hay cosas que yo considero que sí son interesantes tomar en cuenta, que más bien no perder de vista. En todos los números que hizo de Man of Steel, en todos ha estado involucrado Hal Jordan. De una u otra manera, por lo menos en 4 de los 6, ha salido Hal Jordan un cuadro, un panel, si quieres. Pero, de hecho, en el último, llegó un momento... Y ese güey a qué hora llegó, ¿no? No interactúa, no tiene diálogo ni nada. De hecho, no tiene... bueno, tiene un diálogo nada más. Y ese güey, ¿de dónde salió? Entonces... Pregunta. ¿Tiene Big Cajuna todavía ya la... el título, la línea de títulos de Green Lantern? Sí, bueno... Jorgens está en Green Lanterns. Sí, Green Lanterns, en plural, es Dan Jorgens y... Ya salió el 50. Y Chris, perdón, y este Morrison es el que va para... Para Hal Jordan. El que sustituye. Que no va a ser Hal Jordan and the Green Lantern Course. Va a ser nuevo título, ¿no? O sea, queda como Hal Jordan and the Green Lantern Course. Va a cambiar el nombre. No sabemos el título. Exactamente. Y curiosamente... Pues es Morrison, ¿no? Le puedes dar como que empieces... bueno, se lo puedes dar, pero... Empieza con el número 57, ¿no? Le van a hacer el... para que venda lo más que pueda, nuevo equipo con número uno. Ahora, lo curioso de los Green Lanterns es que... Están... ahora sí que están como que muy desperdigaditos, ¿no? Porque ya ves que el gran Scott Snyder en todo su fusil a todos los escritores de equipos Ya hizo a Jon Stewart el... El Ultraviolet. El Ultraviolet Infra Light Lantern, güey. Pinchísimo su traje. Y el concepto, güey. O sea, y de entrada le quitó a Sinestro el mejor traje de la historia de villanos. Lo hizo invisible, pero de que ya no lo quiero ver. Exactamente. Así tal cual. No, y le puso otra vez el traje de arlequín que ni al caso. Pero eso es bueno. Eh... En... Green Lanterns... Nuevamente los Guardians omniscientes no se dan cuenta de nada. Son como Charles Xavier. El telepata más poderoso y que nunca se entera hasta que ya se lo cargó la muca, ¿no? Y... Hal Jordan anda por todos lados. Aquí lo interesante es que... ¿Cómo lo va a manejar Superman? Involucra de entrada a... 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 El tlf2 El a baile apse es el que mata Gerard Jones en el nuevo Ron. El al-timer. El que se roba a todas las ciudades en un título que hemos recomendado... El Tpg que hemos recomendado hasta ahora que es el road back home. con pat broderick en el dibujo que se lo acaba de recomendar nuestro amigo jimmy pelmotti a ver arrobalo en twitter y reclámale pero la cuestión de todo esto es que aparecen green lanterns aparte aparecen de quintessence en el primer número de mano castille y no los hace de lado en los seis números eso está muy chido y son cosas que es que estaba revisando los números precisamente de ventas antes de que tuviéramos el por ejemplo el anuncio bueno ya estaba el anuncio de vendas pero de que se empezara con la mini está realizando los números de marzo que es un mes bastante interesante porque tenías títulos como metal tenías domes de clock tenías el desenlace de lo de amazing spider man este y concretamente superman y action comics iban bastante bien estaban respectivamente en el lugar 19 y en el lugar 32 en ventas o sea no hubo un cambio creativo literalmente porque se necesitara darle vuelta a la hoja porque había bajas ventas pero efectivamente vendes pues con su llegada los va a subir a que sea un mínimo top 3 si no es que es el top 1 van a intentar hacer un batman o sea hay números de batman no a vendas así que como dicen las ventas se miden en batman pero es curioso sí porque batman en este mismo mes está en el lugar número 5 y en el lugar número 8 recordemos que salía cada dos semanas este pero bueno batman porque es el batman pero digo hay cosas muy chidas uno se pudieron quitar a los candorianos lo cual me parece excelente porque insisto los candorianos los puedes o no los puedes tener y son un elemento que wey son un plot device que han usado ya lo usaron y lo usaron muy chafa cuando los mandaron a nuevo criptón y todo el rollo pero no sólo se hicieron de los candorianos se les hicieron literalmente todo lo que había en la fortaleza y va a tener la nueva tropical que ya se había visto recordemos que tiene un en machu pichu no en los noventas o en el 2000 no me acuerdo también una en la amazona en la jungla amazónica que curiosamente que era llama si llamaba para ir para allá arreglenme el changarro killex man arreglame changarro no y que tenía recordemos que la fortaleza de la soledad original la de acá está en el cañón de colorado estaba en no no era en el ártico en la roca ayer a la de acá y que cuando termino sino calentó y eventualmente el de tierra 2 estaba en la en colorada estaba en colorados y fíjate que yo mejor le hubiera puesto en tu bus que hay en rusia nadie se acerca de ese lugar o en chernobyl pero bueno después hablamos más de esto más a detalle y con otras cosas pero en el programa no y porque si ustedes lo creían olvidado creían que nos tenía abandonados no el tío clark está aquí para insultarlos con todo su cariño como no si no crean que me muerto malditos bastardos sigo vivo y los sigo odiando posiblemente hoy más que nunca me sigo limpiando la cola con el universo marvel spam y circo pero me queda claro que ustedes les gusta porque votaron por el peje bola de ignorantes tarados desde aquí todo mi odio y mi desprecio como siempre destripando demecenados aconsejimos Nadie ha comentado, pero Luke le dice, te voy a dar tres lecciones, y nada más le da dos. Nadie ha discutido, porque no lo he visto nadie discutir ese punto, pero le dice, te voy a dar tres lecciones, y nada más le da dos lecciones. Nadie ha discutido, porque todos los fans salieron tan encabronados, de que les rompieron, incluyome, de que es la historia, para mí es la historia de la familia de Skywalker, tenía que ser así como que hasta el final, hasta que tuvieran otra vez a su espada, y después hagan lo que quieran. ¿Cómo es esta? Porque por eso mismo... La historia de la familia Skywalker, nada más que Skywalker es villano, y lejos... No es que es algo que eres solo. No importa, güey, para mí. No, a mí la película de solo se me hizo... Pero es que tú eres idiotas. No. Claro que lo eres. Claro que lo eres. Yo no leo Avengers, yo no mamo el pito de... ¿Cómo se llama? Infinity mierdas, güey. O sea, no. Perdóname, güey. Eso déjaselo al resto que nos ven. Sí. Este... Pero no, la de solo me pareció mucho mejor de lo que me esperaba. Sí. Fue con muy bajas expectativas. Sí. Y mucho mejor de lo que me esperaba. Divertida. Este... No te gustes, pero es nada. Recibes mucho. Y al final, ¿cuál es el pedo, güey? Sí, este güey no es, y nunca va a ser Harrison Ford. Entonces ya, asúmelo desde que llegas al cine. Ya, punto. Hay un detalle rapidísimo, y ahí alguien échame la mano con la cámara. Si, ¿no? No, porque nunca pretende. Pero si te fijas, todo lo que es la mímica, el lenguaje corporal, es de Harrison Ford. Nunca pretende hacer las voces, porque precisamente es... Y hay un detalle. Este actor, de repente, nadie lo conocía, ya ha trabajado con los Coe en el güey, en películas previas, y no es un improvisado, ¿eh? No. Entonces supo manejarlo como para superarlo. Es de... Cale Caesar, güey. Exactamente. Muy buena. Y es muy buena. Ajá. ¿Y qué es lo que hace precisamente? Esta es otra cuestión. No trato de duplicarlo, porque... Harrison Ford es el único que puede ser Harrison Ford. Exacto. No, no estoy de acuerdo. Y es... Asúmelo, pero no lo hace... O sea, no lo hace mal. Ajá. No hace un mal trabajo. Porque ni lo copia. Al final sí es parte... Sí se vuelve un Han Solo. No es... Ajá. Obviamente jamás va a ser Harrison. Pero al final dices... Está bien, güey. Te la compro. Es mejor de lo que me esperaba. La idea cuando sale Darth Maul al final, que lo liga con las caricaturas. Ajá. Me parece que al público lo puede... Puta, qué pedo. ¿Por qué, güey? Pero... Pero lo liga con las caricaturas. De que Darth Maul seguía vivo. Entonces... O sea... Cómo desmadra... ¿Por qué la Millennium Falcon se ve como se ve? Porque la desmadra en el Kessel Run... Y aparte para vender más juguetes, más navecitas. Sí. O sea, es el propósito. Pero... O sea, me... En general a mí me... Me gustó. O sea, me pareció... No es tan buena como Rogue One. Rogue One creo que al final ya es una historia de mucho peso en el universo. No, pero encaja de una manera más directa. Pero encaja muy bien. O sea, me pareció muy buena. Lo único que no me gusta es cuando habla Kashyyyk este Han. Eso es una... Ah, sí. Pero incluso el cómo se conocen y... Que es la bestia este... Este Chewbacca. Y ves cómo se va formando la amistad entre ellos. Está padre. O sea, mucho mejor de lo que me hubiera esperado, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Sí. Te ves muy bien. Muy bien. O sea... De ahí venía el chiste de qué chingados. En realidad solo era la mascota del Wookie. Si tan solo lo hubiera castrado hubiera vivido más tiempo. Pero fíjate que incluso es tanto una historia de origen de Chewbacca como lo es de Han Solo. Y eso levanta mucho la película. Porque al final Chewbacca es un gran personaje, ¿no? Tiene a su calici. A su calici. Bueno, la calici es donde... Donde... Ya que está bien, güey. Este... Hasta Terminator, güey. Hasta Terminator. En Genesis, sí, cómo no. Voy a serle como el Capitán Marvel, que eso nada más lo hace. Voy a viajar del futuro para engendrarme a mí mismo con esta señora, claro. Claro que sí, güey. ¿Esa será la historia que era hacer Marvel o tú crees que...? No, no. Así le hizo Marvel, güey. No, pero... No, yo no sé, güey. O sea, la única historia memorable porque lo que dice... No, no. Captain Marvel es un gran personaje. Dime una historia. Captain Marvel. Una. Una. Donde llega su hijo del futuro a violarla para auto... A engendrarse. A engendrarse. Que sí, güey. No, güey. Soy tan chingón que mira... Y mi mamá está tan bien, güey. Que por qué no... Viva Marvel. Y esto es Disney. Y háganle como quieran, güey. Todavía no era Disney, pero... Porque no contarían su mejor historia con los Avengers, donde es la alcohólica que no se ha regenerado. Todavía no se regenera. Es un día a la vez. Solo por hoy. Solo por hoy, güey. Pero ni lo van a hacer si no lo hicieron con Tony Stark. Les dio miedo hacer Demon in a Bottles. Aquí no tendrías el impacto. Aquí no tendrías el impacto. Ahí todavía era Disney. Por supuesto. No, ahí todavía no era Disney, güey. O sea, que ahora está todavía... No, según yo, ya lo había comprado, pero todavía no la distribuía formalmente. O sea, todavía le pagaba barro a Paramount. Avengers es la primera que ya sale con Disney. Lo que debes reconocer, güey, es que en Rogue One, te das cuenta que ahí se siembra la semilla de la caída del imperio. Matan al único escuadrón de troopers que realmente sabía disparar, cabrón. Se lo chingan a todos. Más te voy a decir, eso de las nuevas películas de Star Wars no me gusta tanto. Tuviste ya unas en las que viste tanto imperio. Y ahora cada película... No, es que hay un escuadrón más maldito. ¿Por qué no iban con Darth Vader en la estrella del... O sea... ¿No? Murieron de encarga. Sí, sí. Y aparte eran los Tropic Troopers, güey. O sea, el nombre estaba chido. Los Tropic Troopers, cabrón. De ahí también cantaban salsa y reggaeton. No, reggaeton no. No. Por eso los mataron, porque un güey empezó a decir reggaeton. Está cabrón, güey. En general, yo reconoce que a mí en general me ha gustado. A mí Last Jedi me encantó, güey. O sea, me parece por mucho la mejor película de Star Wars como película después de... El Imperio Contra Ataca. Este... Pero... Me ha gustado lo que ha hecho. Pero los fanboys quieren al PG manejar... El PG es este co, ¿se llama el de Marvel? Kevin Fiji. ¿Quieren ese güey manejando ahora también Star Wars? Porque quieren pan y circo, güey. ¿No? Un detalle nada más rápido y para sacar el tema. Que hay una cuestión que, por ejemplo, sí han salido a hacer en otro manejo de franquicias en relación con las películas de Mundo Jurásico y Parque Jurásico. Porque es de, güey, saquemos una cada tres años y van a ser mega madrazos. Y aquí efectivamente es el pedo de güey. La neta... Aquí se demostró que no aguanta dos al año. Yo comparto esa idea y además la publicidad fue pésima. La publicidad empezó dos meses antes del... De hecho, a ver, también los posters estaban mal. O sea, el amarillo es para la oriental, no para el negro. Ahí que yo me confundí. Sí, pero fuerte... O sea, estoy de acuerdo. Una película cada cinco meses, porque eran cinco meses una película de Star Wars... No. Creo que pierde el factor especial que debe tener Star Wars. No es Marvel y no es DC. Por lo mejor, siendo diferentes personajes, si los sabes diferenciar, como Black Panther, que es así, lo supieron diferenciar muy bien. Es una buena película. Sigue siendo una película de Marvel, pero es muy buena. Otra cuestión que va ligeramente pegado a ese asunto es... Ok, tienes la de invierno... Bueno, la saga principal, la numerada, esa es la película grande, donde te va a costar 200 millones. Hazte una de 30 millones, de 40 millones, que sea de terror, de un heist movie, que es lo que fue en cierta medida de Rogue One, etc. Exacto. Que sea más barata, pero precisamente donde no sientas el compromiso de que tienes que llenar todas las expectativas de los fans. Y a lo mejor mandaras a DC, o sea, que tuvieras una cada año, pero una muy desligada, que fuera... Y hazle buena publicidad. Yo creo que a quien la mató principalmente la publicidad. Fue muy mal... O sea, fue tarde y mala. Y que venía cinco meses después de The Last of Us. Pero aparte, hubo dos películas que la mataron, Avengers y Deadpool, porque salieron con dos semanas de diferencia. Pero yo creo... Yo creo que hubiera podido... Si es suficientemente diferente. Yo creo que hubiera podido sobrevivir con un buen manejo de publicidad, principalmente de la película. Y porque aparte, no necesariamente... No era una película que necesariamente hubiera competido con Avengers. Eh... No va... No iba... O sea, no es... No, pero no es Star Wars. Los episodios sí deben hacer más de mil millones de dólares. Sí, sí. Estas no necesariamente. Estas pueden ser películas mucho más pequeñas, que va mucho más dirigida a... A lo mejor hacia... Al pan. Hacia... Hacia algún pan. ¿Aquí hay problemas? ¿Cómo no? Que, oye, a ver... Si hay buenas críticas, si hay una buena publicidad... Yo creo que si el episodio 8 no hubiera sido tan odiado, no importa los cinco meses, Han solo hubiera sido un trancazo. No, y yo te diría porque tampoco... Esa es la otra de las malas interpretaciones. Creemos lo que leemos en las redes sociales. El episodio 8 no fue tan odiado. La taquilla lo respalda. No es tan bien recibido como el 9. Es más polémico. Si hay un grupo que... Yo me imagino que no, güey, porque el 9 todavía no sale. Idiota. Que el 7 es correcto. Es que yo lo veo como Wolverine Origins. La 3 de X-Men es muy mala, pero vende mucho. Y la serie de X-Men es mejor, pero ya no vende tanto. Creo que es algo así. Yo te diría que no necesariamente. Si hay un sector que odia el episodio 8. No es la mayoría, ¿eh? Ni por mucho. Ni por mucho es la mayoría. O sea, lo que leemos en las redes sociales, el problema es que son los más vocales. Pero no es ni cercanamente la realidad. Sí, que es un gran fracaso y que es una basura de película. A mí, fíjate que me parece el grave error que comete Warner Brothers es... Hubieran dejado a Snyder hacer su película. El resultado financiero no hubiera sido peor. Y la película, sin duda, yo creo que hubiera sido mejor. Aún con los errores que tiene Snyder. Snyder es demasiado ambicioso y no... No tiene las cualidades para saber aterrizar las ideas que tiene. Pero, cuando menos hubiera sido una película mucho más ambiciosa, con una idea mucho más dirigida. Lo que hicieron... Al final estuvo bastante entretenido. Y... Pero creo que ese fue el grave error. Y de querer meter mucho... Nuevamente, tu parámetro no es Marvel. Es la trilogía de The Dark Knight. ¿Qué dejaste hacer? Dejaste a Christopher Nolan hacer la película y la historia que él quería contar. Entonces, si ya aceptaste a Snyder, si ya invertiste 300 millones de dólares en que haga la película, no le metas 200 más para traer otra huella que la... Para traer un huega Marvel. Si alguien te la quiera cambiar. Porque, aparte, no funcionó. O sea, la prueba aquí es... O sea, no funcionó. Y el resultado, no creo que hubiera sido peor. Porque a Justice League sí le afectó todo el drama previo. De ya corre una Snyder. No. Es que no les gustó esto. No. Es que ahora trae este otro huey. No. Es que ahora parche esto. No. Es que ahora vuelve a filmar. Si tú lo habías dejado... ¿Eh? Que es algo que también pasa con solo. Yo creo que le afecta más eso que el episodio 8. Porque la expectativa se vuelve tan baja que mucha gente no la va a ver. Pero creo que es una película que mucha gente va a descubrir en DVD y en Blu-ray. Sí. Y les va a gustar. Y yo creo que va a ser exitosa. Curiosamente las películas de Warner, Batman contra Superman, es más exitoso que Civil War en Blu-ray. Sí. Eh... Curiosamente... Justice League. Eh... Tiene una muy buena... Y tiene niveles de venta como de una película que hubiera sido cuando menos el doble de exitosa. No. Los niveles de venta que tiene. O sea, son películas que el drama detrás te da hueva ir al cine. Pero... Si ya la puedes rentar en pay-per-views y la... O sea, el tema del... Por ese lado... Cuando llegue a Netflix que no vas a pagar por ella, va a tener un chingo de clics. No. Aparte, hay algo importante. La expectativa que generó Whedon por hacerla algo Marvel y al ver que no era una copia de carbón de películas Marvel, no la llevó a Tamón World of Mouth. Al final yo creo que no era la persona indicada, güey. O sea, claramente no era la persona indicada. De hecho, y nada más... Y ya para cerrar eso, porque ya les grabamos... Hoy los consentimos un chorro, Patreon. Y tú lo ves, por ejemplo, Snyder en sus secuencias de crédito, yo creo que indiscutiblemente son muy bien hechas. Y acá ves a Whedon haciendo un cover de Snyder. Y de repente, ¿ves? Y Snyder se está disculpando por la selección de la canción donde dice Nobody Knows, pero... Y no, no, no. Ese es Whedon diciendo, güey, esto es lo que pude hacer. Sí, y la verdad, yo creo que Whedon no era la persona correcta para... Ni sería la persona correcta para traer a... Tienes que hacer una serie de películas... Concentrado en el material, en el personaje. La línea que ha tenido Warner es buenos directores haciendo buenas películas. No... Después te preocupa si van ligados o no. Por eso funcionó Wonder Woman. Por eso yo creo que va a funcionar Aquaman. ¿Funciona Suicide Squad? No funciona. Suicide Squad, a pesar de todo lo que se habló mal de ella, es una película que tuvo un éxito muy superior a lo que esperaban todos. Y ganó un Oscar. Es correcto. Es correcto. Pero déjalos hacer... O sea, la película que quieren hacer y después te preocupas cómo las ligas. No quieras copiar la forma de Marvel, porque Marvel ya lo hizo muy bien. Aquí tu universo, tus personajes son distintos. Tienen un peso distinto. Haz muy buenas películas. Tengo buenas expectativas de Matt Reeves haciendo Batman. Por lo que hizo con El Planeta de los Simios. A mí El Planeta de los Simios nunca ha sido una franquicia que me encante. Y las películas que dos... Las últimas dos son de Reeves. La primera... No recuerdo de quién es. Pero, o sea, el trabajo que hicieron con El Planeta de los Simios es extraordinario. Entonces yo creo que este güey va a hacer un muy buen trabajo con una película de Batman. Déjalos hacer y después ves cómo ligas las películas. ¡No!